El día de hoy James Gunn liberó un primer vistazo con noticias de lo que planean será su primer fase, por así llamarla, en el nuevo universo para cine y series después de una reestructuración del DSU bajo su nuevo cargo, titulando por su parte a esta primer fase como Capítulo 1, Dioses y Monstruos. Por lo que dejamos aquí en orden que fueron anunciados estos proyectos que podrás esperar en un universo que promete ser más cohecido para el futuro live action de DC Comics. Primero, como universo aparte, se confirmó que Batman 2 de Matt Reeves llevará por título Batman Parte 2, llegando a cines el 3 de octubre de 2025. Iniciando ahora sí con el listado de Capítulo 1, Dioses y Monstruos, tenemos una confirmación que la nueva película con el nuevo Superman de James Gunn se llamará Superman Legacy, con fecha estimada para estrenarse ese mismo año, en el 11 de julio de 2025. Se confirma que un nuevo proyecto de Batman ha entrado en desarrollo, llamado Batman The Brave and the Bold. Estará enfocada en Bruce Wayne y Damian Wayne, siendo un nuevo Batman ya establecido en el DSU y con la existencia de la Batifamilia. Se confirma en desarrollo una serie enfocada en el personaje de Buster Gold, live action. Se confirma una serie animada de Creature Commandos, escrita por James Gunn. Se confirma que el personaje de Amanda Waller tendrá su propia serie de televisión, con Viola Davis regresando a su papel, la cual estará ambientada entre los hechos de Peacemaker temporada 1 y temporada 2. Se confirma que Something tendrá una película live action del género de terror. Se vuelve a confirmar que sigue en desarrollo la serie de Green Lantern, enfocada en Hal Jordan y Jon Stewart, teniendo de inspiración a la serie de True Detective. Una película enfocada en Supergirl está en desarrollo, titulada Supergirl Woman of Tomorrow. Una serie live action llamada Paradise Lost sigue en desarrollo, enfocada en contarnos más de las Amazonas previo a los eventos de Wonder Woman. Y por último, una adaptación de The Authority ha entrado en desarrollo. Por otro lado, Peter Safran confirma que una tercera entrega de Aquaman está en planes, cerrando una trilogía de este personaje, así como que en Nelsworlds sigue en desarrollo Joker 2 y una película sobre un Superman afroamericano. Aunque aún no se sabe cómo funcionará este reinicio después de Flashpoint, podemos entonces confirmar que será un soft reboot al ver que le da continuidad o callbacks a diversos personajes e historias ya establecidas. Y aunque aún no sabemos cuál es el plan a largo plazo que James Gunn tiene para DC, este sería el primer slot de películas y series enfocadas fuertemente en introducir diversos elementos clave del universo de DC Comics. ¿Y a ti? ¿Qué te parecieron estos anuncios? Te hablemos en los comentarios. Espero nos ha agradado este breve video. No olvides darle like, activar la campanita, suscribirte. Yo soy Roshak y nos vemos en el siguiente video aquí en The Watchtower.